Con intenso trabajo, responsabilidad y mucha alegría, se cumplió el día de hoy la campaña de limpieza El Río Nadadero Vive, actividad organizada por el GAT Municipal de San Lorenzo. Es algo histórico que no tenemos que quedar para toda la vida y que no se pierda nunca porque siga funcionando el nadadero. Doris Cortés, alcaldesa encargada, dio inicio a la minga de limpieza, manifestando que el alcalde Glen Arroyo Carvache está preocupado por la contaminación que existe en el río Nadadero y que por eso decidió dar inicio a esta campaña ambiental. San Lorenzo está viviendo una fiesta, una fiesta de amor, de alegría, porque vamos a recuperar, estamos viendo en nuestro río, que ha sido fuente de cada uno de nosotros. Y que hoy, por la altísima contaminación, no lo están haciendo. Y que esta administración, con rostro social y humano, y especialmente nuestro alcalde Glen Arroyo Carvache, que se merece un aplauso de cada uno de ustedes. El licenciado Peter Pablo Vergara, director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional Municipal, explicó que este tipo de actividades buscan crear conciencia entre los ciudadanos para que mantengan limpio el río Nadadero, que ha sido ícono natural por muchos años. De recuperar nuestro río Nadadero, nuestro ancestral río Nadadero, donde muchos y muchas pudimos aprender a nadar y compartir y socializar entre amigos y parientes. Y vamos a trabajar por la recuperación de esta riqueza natural del Cantón San Lorenzo. En la limpieza se recogió gran cantidad de escombros y basura que fueron extraídas por los participantes que acudieron a la minga. Además, se procedió a la siembra de 400 plántulas de chíparos en las riberas del río Nadadero. Y hoy dimos el primer paso en hacer la limpieza y también estamos sembrando plantas para reforestar nuestro río. Esta campaña va a continuar, vamos a seguir con el trabajo hasta recuperar toda la cuenca del río Nadadero. La jornada de limpieza inició a las 8 de la mañana con la participación de grupos culturales, instituciones educativas, organizaciones sociales, empresas privadas, fuerzas armadas y el equipo de funcionarios del GAD municipal. Le agradecemos a todas las instituciones que han participado, que hemos hecho un día exitoso, hemos realizado una gran campaña gracias a la iniciativa de nuestro alcalde. Porque la Alcaldía de San Lorenzo es trabajo y acción.